La reina de España, Leticia Ortiz Rocasolano, fue quien arrastró a sus dos hermanas, Telma y Érica Ortiz, a la fama. De un día para otro empezaron a formar parte de la vida pública, acapararon portadas, titulares y se sumergieron en un mundo que les jugó una mala pasada e incluso llegó a sobrepasarlas. A pesar de que antes de que Leticia formara parte de la familia real se llevaran bien, las cosas cambiaron en el momento en el que dejaron de tener cosas en común. Sus vidas dejaron de estar tan vinculadas porque mientras doña Leticia debía dejar todo lo anterior y prepararse para ser princesa de Asturias, una de sus hermanas se peleaba día sí y día también con la prensa. La tragedia rodeó a la familia tras el suicidio de Érica Ortiz, que se quitó la vida a los 31 años. La reina Leticia Ella es indudablemente la artífice de todo. Leticia Ortiz Rocasolano nació un 15 de septiembre de 1975 en Oviedo en el seno de una familia de periodistas. Su padre, Jesús Ortiz Álvarez eligió también esta profesión, y su abuela, Menchu Álvarez, fue locutora de radio en Asturias durante más de 40 años. Sus padres se casaron en 1971, separándose en 1999 para seguir caminos separados. La reina Leticia cuando era periodista en TVE. Aunque nació en la capital asturiana, cuando tenía 15 años tuvo que trasladarse a Madrid por motivos de trabajo de su padre, e inició sus estudios universitarios en la Universidad Complutense de Madrid, licenciándose en ciencias de la información. Antes de finalizar la carrera colaboró con medios como ABC, la Agencia F o la Nueva España. Más tarde consiguió trabajar en CNN+, y en el año 2000 se incorporó a Televisión Española ocupándose de presentar informe semanal en verano y después de la segunda edición del telediario. En cuanto a su vida personal, antes de conocer al que ahora es el rey, se casó en 1998 con un profesor del instituto en el que ella había estudiado después de 10 años de noviazgo, y se divorciaron un año más tarde. La Casa de Su Majestad el Rey de España anunció el 1 de noviembre de 2003 el compromiso de la periodista con el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. Este anuncio se convirtió en una auténtica sorpresa para la opinión pública y también para los medios de comunicación, que no esperaban que alguien perteneciente al gremio fuese a ocupar un puesto en la familia real. Llevaron su relación en secreto, y fue el 6 de noviembre cuando se produjo la petición de mano en el Palacio Real de El Pardo, a la que acudieron las dos partes, la familia Borbón Grecia y la Ortiz Roca Solano. El rey Felipe VI y la reina Leticia el día de su boda. El 22 de mayo de 2004 se dieron el Sí, Quiero en una ceremonia multitudinaria en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena de Madrid. Al evento asistieron 12 casas reales reinantes y otros 12 representantes de casas reales que no reinan en la actualidad. Tras el enlace, la ya princesa de Asturias se unió a las funciones de su marido y empezó a viajar con él en nombre de la corona. Fue el 2 de junio de 2014 cuando el presidente Mariano Rajoy anunció la abdicación del rey Juan Carlos I en su hijo el príncipe Felipe, por lo que Leticia Ortiz se convirtió en reina de España consorte en junio de 2014, en el mismo momento en el que el príncipe Felipe fue proclamado rey. El matrimonio ha tenido dos hijas, a pesar de que en un momento se pensó que iban a tener familia numerosa por aquello que dijo de don Felipe de que iban a tener, más de dos y menos de cinco. Primero nació Leonor, actual princesa de Asturias, el 31 de octubre de 2005 en Madrid, y es la primogénita del rey y primera en la línea sucesoria de la corona española. Su nombre, que de pronto se puso de moda, lo llevaron otros miembros de la realeza española en la Edad Media. Sofía, quien es infanta de España, nació el 29 de abril de 2007 en Madrid, y ella ocupa en la línea de sucesión al trono español el segundo puesto. Por su parte, su nombre hace referencia al de su abuela, la reina Sofía. La mediana de la sortiz rocasolano siempre ha defendido su derecho a la imagen e intimidad, porque, a diferencia de su hermana la reina Leticia, nunca quiso tener una imagen mediática. Nacida el 25 de octubre de 1973, se convirtió en economista, trabajó para Médicos Son Fronteras y como subdirectora de Relaciones Internacionales en el Ayuntamiento de Barcelona. Igual que su hermana, ha pasado por un divorcio. Tras romper con el padre de su hija, se casó con Jaime del Burgo, tan rápido y fugaz fue todo que lo hizo en muletas, aunque se dijo que las prisas se debían a que estaba embarazada. Su divorcio, que era un secreto a voces, apuntaba a la distancia como principal culpable, y después de cuatro años de idas y venidas se han dicho adiós. A pesar de esta boda que poco se ha prolongado en el tiempo, anteriormente se le había relacionado con el piloto de Fórmula 1 Marc Gené, y es que las revistas publicaron unas imágenes de ella con el deportista de Ferrari paseando por las calles de Barcelona. Incluso los rumores crecieron porque el piloto no desmintió la relación. Por su vida han pasado muchos hombres, primero estuvo con Enrique Martín Job, el padre de su hija Amanda, y al que conoció cooperando en Asia. Telma Ortiz, intentando desvincularse de la presión mediática, ha llegado a llevar ante la justicia los límites de la libertad de expresión, y primero la comenzó con el padre de su hija, Enrique Martín Job, para continuar con Delburgo defendiendo sus derechos. En su petición pedía al juez, que se abstengan de captar, publicar, distribuir, emitir o reproducir imágenes o instantáneas suyas o su pareja. La cifra de demandados ascendía a 34 medios, entre ellos TVE, donde estuvo trabajando su hermana, Antena 3, Telecinco, o revistas. La pequeña de la familia, nacida en 1975, era interiorista y diseñadora gráfica de la productora Globo Media, donde trabajó desde 2005 hasta su muerte en 2007. El último día de su vida lo pasó en el piso de Vicálvaro donde residía su hermana antes de casarse con el actual rey, y es que anteriormente vivía en casa de su madre con su marido y su hija porque no se podía permitir un alquiler. Con problemas desde hacía tiempo, la vida se le hacía cuesta arriba por sus problemas económicos y su reciente separación de Antonio Vigo, padre de su hija y con el que llevaba toda la vida. Ella, a diferencia de sus hermanas, se decantó por bellas artes y en la facultad conoció a Vigo, iniciando una relación que mantuvieron en la distancia cuando ella se marchó a hacer un Erasmus a Alemania. A su regreso se quedó embarazada, y ni ella ni él tenían trabajo para hacer frente a todos los gastos que se les venían encima. Para continuar con sus vidas, ella comienza a trabajar como vendedora ambulante de libros, y él como operario en el Servicio Municipal de Limpieza. Pero su relación no conseguía ponerse a flote, él se marchó a Uruguay, encontró un trabajo, mientras ella se quedó sola en Vicálvaro con su hija Carla, quien por cierto tiene una relación muy cercana con su tía Leticia. Un mes antes de su muerte fue fotografiada paseando del brazo de un cámara de televisión, parecía que era feliz, pero no era así. El 7 de febrero de 2007 fue encontrada sin vida. La muerte de Érica se convirtió en noticia nacional, y los focos se centraron en la realeza, sobre todo en su hermana Leticia, quien no tuvo consuelo el día de su funeral. Las hermanas Ortiz tuvieron que ser más fuertes que nunca, y mostrarse tan unidas como cuando eran pequeñas. Era un día lluvioso como la mayoría de los que han marcado la vida de Doña Leticia. Llovió en su boda con Don Felipe, también en el nacimiento de su hija Leonor y cuando perdió a su hermana pequeña. Aquel 7 de febrero de 2007, la noticia de la muerte de Érica Ortiz copó los titulares de la prensa tanto nacional como internacional. El cuerpo de la hermana de la entonces princesa de Asturias había sido hallado sin vida en un piso de Vicálvaro, el mismo en el que había estado viviendo la hora reina antes de su compromiso con Don Felipe. 31 años tenía Érica cuando se marchó dejando a una hija de seis, Carla, y a una familia destrozada. Ya han pasado 10 años de esa fecha triste pero Érica estará seguro en la mente de todos los Ortiz Roca Solano. Érica vino al mundo el 16 de abril de 1975 en Oviedo siendo la tercera hija de Jesús Ortiz y Paloma Roca Solano y la más pequeña de las tres hermanas. Como Leticia y Telma, recibió su educación primaria en el colegio público La Gesta, donde era una alumna muy aplicada, aunque algo tímida. Se inició en el mundo de la danza con apenas cuatro años, ya que su madre era profesora en una academia. Sin embargo, mientras que a sus dos hermanas mayores les encantaba esta disciplina, Érica prefería los deportes más movidos como el baloncesto. Las tres hermanas estaban muy unidas y la hora reina solía tener una actitud de protección con ellas, sobre todo con Érica, a quien mimaba mucho. Uno de los planes que más gustaba a las niñas era irse de viaje con su padre. Jesús Ortiz solía coger su Ford Escorto Sula Daniva y se iba a recorrer Europa con sus tres hijas. Dormían en tiendas de campaña, comían bocadillos y regresaban a casa cuando se les terminaba el dinero. Durante estos viajes estuvieron en París, Roma, Estrasburgo o Varsovia, tal como asegura en su libro David Roca Solano. Quienes la conocían dicen de Érica que era la más artística de la familia, por eso nos sorprendió que eligiera estudiar bellas artes. Así lo cuenta este medio una persona que coincidió con ella unos años antes de su fallecimiento. Érica era una chica sencilla y atenta. Siempre demostró estar muy interesada en el arte y en los derechos de las mujeres. Llevaba una vida muy normal, pero de pronto se vio envuelta, de forma involuntaria, en el frenesí de la prensa, asegura esta misma fuente. Érica era también una mujer muy sensible y llevó bastante mal el divorcio de sus padres, a pesar de que ya tenía 24 años cuando Jesús y Paloma decidieron poner fin a su matrimonio. En esos momentos, ella se encontraba en la facultad terminando la carrera de bellas artes y acababa de conocer al que en un futuro sería el padre de su hija, Antonio Vigo. Con él empezó una relación que mantuvieron a distancia durante un tiempo, ya que pocos meses después de iniciar su noviazgo ella se fue a Alemania después de que le concedieran una beca Erasmus. Cuando regresó a España, se fue a vivir con Antonio y se quedó embarazada de una niña, Carla, que nació prematuramente. La cuenta corriente de Érica y Antonio no era demasiado bollante y mucho menos después de que intentaran montar sin mucho éxito un hotel rural en Asturias. Con este panorama, viviendo en casa de Paloma, ya que no les llegaba para un alquiler, y sin demasiadas opciones laborales, Érica aceptó un trabajo de vendedora de libros ambulante mientras que Vigo entró a formar parte del Servicio Municipal de Limpieza. En esta situación se encontraban cuando se anunció el compromiso matrimonial de Leticia con el entonces príncipe de Asturias. Aunque fue una buena noticia para toda la familia, la vida de Érica y Antonio no cambió demasiado, al menos durante los primeros momentos. Junto a su hija Carla formaban una pequeña familia feliz. Sin embargo, eso cambió cuando a Vigo le surgió una oferta de trabajo en Uruguay de un año. Aunque en un principio Érica contempló la posibilidad de acompañarlo, finalmente se quedó en España con su hija. Esa decisión fue el principio del fin de su relación sentimental. Si en sus inicios como novios, cuando Érica estaba en Alemania estudiando, la distancia no fue un problema para la pareja, en esta ocasión causó su separación definitiva. Tras su ruptura con Antonio Vigo, Érica rehizo su vida tanto laboral como sentimental. En 2005 entró a trabajar en la productora de televisión Globo Media como directora de arte. Participó en varios proyectos, entre ellos, Habitación 623 y Anónimos. En el plano amoroso, encontró el amor con Roberto García, quien trabajaba como iluminador en la misma empresa. Con él tenía grandes planes de futuro. Unos meses antes de morir, Érica y Roberto habían decidido mudarse juntos a una casa situada a las afueras de Madrid, un proyecto que finalmente no pudieron cumplir. La presión mediática fue el talón de Aquiles de Érica y Doña Leticia se sintió culpable por ello, aunque no le quedó otro remedio que hacer de tripas corazón y aparecer al día siguiente de su muerte ante la prensa después del entierro celebrado en el Cementerio de la Paz. Con las lágrimas bajando por su rostro y embarazada de siete meses de su segunda hija, la reina agradeció las condolencias entre sollozos a todos aquellos que os habéis sentido apenados por la muerte de mi hermana pequeña. Momentos antes, y según cuenta David Rocasolano en su libro Adiós Princesa, se había vivido un momento de gran tensión familiar, pero este episodio jamás se podría confirmar. Noviembre de 2003 El compromiso de la periodista con el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. Este anuncio se convirtió en una auténtica sorpresa para la opinión pública y también para los medios de comunicación, que no esperaban que alguien perteneciente al gremio fuese a ocupar un puesto en la familia real. Llevaron su relación en secreto, y fue el 6 de noviembre cuando se produjo la petición de mano en el Palacio Real de El Pardo, a la que acudieron las dos partes, la familia Borbón Grecia y la Ortiz Rocasolano. El rey Felipe VI y la reina Leticia el día de su boda. El 22 de mayo de 2004 se dieron el Sí, Quiero en una ceremonia multitudinaria en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena de Madrid. Al evento asistieron 12 casas reales reinantes y otros 12 representantes de casas reales que no reinan en la actualidad. Tras el enlace, la ya princesa de Asturias se unió a las funciones de su marido y empezó a viajar con él en nombre de la corona. Fue el 2 de junio de 2014 cuando el presidente Mariano Rajoy anunció la abdicación del rey Juan Carlos I en su hijo el príncipe Felipe, por lo que Leticia Ortiz se convirtió en reina de España consorte en junio de 2014, en el mismo momento en el que el príncipe Felipe fue proclamado rey. El matrimonio ha tenido dos hijas, a pesar de que en un momento se pensó que iban a tener familia numerosa por aquello que dijo de don Felipe de que iban a tener, más de dos y menos de cinco. Primero nació Leonor, actual princesa de Asturias, el 31 de octubre de 2005 en Madrid, y es la primogénita del rey y primera en la línea sucesoria de la corona española. Su nombre, que de pronto se puso de moda, lo llevaron otros miembros de la realeza española en la Edad Media. Sofía, quien es infanta de España, nació el 29 de abril de 2007 en Madrid, y ella ocupa en la línea de sucesión al trono español el segundo puesto. Por su parte, su nombre hace referencia al de su abuela, la reina Sofía. La mediana de la sortiz rocasolano siempre ha defendido su derecho a la imagen e intimidad, porque, a diferencia de su hermana la reina Leticia, nunca quiso tener una imagen mediática. No y la más pequeña de las tres hermanas. Como Leticia y Telma, recibió su educación primaria en el colegio público La Gesta, donde era una alumna muy aplicada, aunque algo tímida. Se inició en el mundo de la danza con apenas cuatro años, ya que su madre era profesora en una academia. Sin embargo, mientras que a sus dos hermanas mayores les encantaba esta disciplina, Erika prefería los deportes más movidos como el baloncesto. Las tres hermanas estaban muy unidas y la ahora reina solía tener una actitud de protección con ellas, sobre todo con Erika, a quien mimaba mucho. Uno de los planes que más gustaba a las niñas era irse de viaje con su padre. Jesús Ortiz solía coger su Ford Escorto Sula Daniva y se iba a recorrer Europa con sus tres hijas. Dormían en tiendas de campaña, comían bocadillos y regresaban a casa cuando se les terminaba el dinero. Durante estos viajes estuvieron en París, Roma, Estrasburgo o Varsovia, tal como asegura en su libro David Roca Solano. Quienes la conocían dicen de Erika que era la más artística de la familia, por eso nos sorprendió que eligiera estudiar bellas artes. Así lo cuenta este medio una persona que coincidió con ella unos años antes de su fallecimiento. Erika era una chica sencilla y atenta. Siempre demostró estar muy interesada en el arte y en los derechos de las mujeres. Llevaba una vida muy normal, pero de pronto se vio envuelta, de forma involuntaria, en el frenesí de la prensa, asegura esta misma fuente. Erika era también una mujer muy sensible y llevó bastante mal el divorcio de sus padres, a pesar de que ella tenía 24 años cuando Jesús y Paloma decidieron poner fin a su matrimonio. En esos momentos, ella se encontraba en la facultad terminando la carrera de bellas artes y acababa de conocer al que en un futuro sería el padre de su hija, Antonio Vigo. Con él empezó una relación que mantuvieron a distancia durante un tiempo, ya que pocos meses después de iniciar su noviazgo ella se fue a Alemania después de que le concedieran una beca Erasmus. Cuando regresó a España, se fue a vivir con Antonio y se quedó embarazada de una niña, Carla, nacida el 25 de octubre de 1973, se convirtió en economista, trabajó para Médicos Son Fronteras y como subdirectora de Relaciones Internacionales en el Ayuntamiento de Barcelona. Igual que su hermana, ha pasado por un divorcio. Tras romper con el padre de su hija, se casó con Jaime del Burbo, tan rápido y fugaz fue todo que lo hizo en muletas, aunque se dijo que las prisas se debían a que estaba embarazada. Su divorcio, que era un secreto a voces, apuntaba a la distancia como principal culpable, y después de cuatro años de idas y venidas se han dicho adiós. A pesar de esta boda que poco se ha prolongado en el tiempo, anteriormente se le había relacionado con el piloto de Fórmula Unmarc Gené, y es que las revistas publicaron unas imágenes de ella con el deportista de Ferrari paseando por las calles de Barcelona. Incluso los rumores crecieron porque el piloto no desmintió la relación. Por su vida han pasado muchos hombres, primero estuvo con Enrique Martín Job, el padre de su hija Amanda, y al que conoció cooperando en Asia. Thelma Ortiz, intentando desvincularse de la presión mediática, ha llegado a llevar ante la justicia los límites de la libertad de expresión, y primero la comenzó con el padre de su hija, Enrique Martín Job, para continuar con Del Burbo defendiendo sus derechos. En su petición pedía al juez, que se abstengan de captar, publicar, distribuir, emitir o reproducir imágenes o instantáneas suyas o su pareja. La cifra de demandados ascendía a 34 medios, entre ellos TVE, donde estuvo trabajando su hermana, Antena 3, Telecinco, o revistas. La pequeña de la familia, nacida en 1975, era interiorista y diseñadora gráfica de la productora Globo Media, donde trabajó desde 2005 hasta su muerte en 2007. El último día de su vida lo pasó en el piso de Vicálvaro donde residía su hermana antes de casarse con el actual rey, y es que anteriormente vivía en casa de su madre con su marido y su hija porque no se podía permitir un alquiler. Con problemas desde hacía tiempo, la vida se le hacía cuesta arriba por sus problemas económicos y su reciente separación de Antonio Vigo, padre de su hija y con el que llevaba toda la vida. Ella, a diferencia de sus hermanas, se decantó por bellas artes y en la facultad conoció a Vigo, iniciando una relación que mantuvieron en la distancia cuando ella se marchó a hacer un Erasmus a Alemania. A su regreso se quedó embarazada, y ni ella ni él tenían trabajo para hacer frente a todos los gastos que se les venían encima. Para continuar con sus vidas, ella comienza a trabajar como vendedora ambulante de libros, y él como operario en el Servicio Municipal de Limpieza. Pero su relación no conseguía ponerse a flote, él se marchó a Uruguay, encontró un trabajo, mientras ella se quedó sola en Bicalvaro con su hija Carla, quien por cierto tiene una relación muy cercana con su tía Leticia. Un mes antes de su muerte fue fotografiada paseando del brazo de un cámara de televisión, parecía que era feliz, pero no era así. El 7 de febrero de 2007 fue encontrada sin vida. La muerte de Erika se convirtió en noticia nacional, y los focos se centraron en la realeza, sobre todo en su hermana Leticia, quien no tuvo consuelo el día de su funeral. Las hermanas Ortiz tuvieron que ser más fuertes que nunca, y mostrarse tan unidas como cuando eran pequeñas. Era un día lluvioso como la mayoría de los que han marcado la vida de Doña Leticia. Llovió en su boda con Don Felipe, también en el nacimiento de su hija Leonor y cuando perdió a su hermana pequeña. Aquel 7 de febrero de 2007, la noticia de la muerte de Erika Ortiz copó los titulares de la prensa tanto nacional como internacional. El cuerpo de la hermana de la entonces princesa de Asturias había sido hallado sin vida en un piso de Bicalvaro, el mismo en el que había estado viviendo la hora reina antes de su compromiso con Don Felipe. 31 años tenía Erika cuando se marchó dejando a una hija de 6, Carla, y a una familia destrozada. Ya han pasado 10 años de esa fecha triste pero Erika estará seguro en la mente de todos los Ortiz Rocasolano. Erika vino al mundo el 16 de abril de 1975 en Oviedo siendo la tercera hija de Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano, La reina de España, Leticia Ortiz Rocasolano, fue quien arrastró a sus dos hermanas, Telma y Erika Ortiz, a la fama. De un día para otro empezaron a formar parte de la vida pública, acapararon portadas, titulares y se sumergieron en un mundo que les jugó una mala pasada e incluso llegó a sobrepasarlas. A pesar de que antes de que Leticia formara parte de la familia real se llevaran bien, las cosas cambiaron en el momento en el que dejaron de tener cosas en común. Sus vidas dejaron de estar tan vinculadas porque mientras Doña Leticia debía dejar todo lo anterior y prepararse para ser princesa de Asturias, una de sus hermanas se peleaba día sí y día también con la prensa. La tragedia rodeó a la familia tras el suicidio de Erika Ortiz, que se quitó la vida a los 31 años. La reina Leticia Ella es indudablemente la artífice de todo. Leticia Ortiz Rocasolano nació un 15 de septiembre de 1975 en Oviedo en el seno de una familia de periodistas. Su padre, Jesús Ortiz Álvarez eligió también esta profesión, y su abuela, Menchu Álvarez, fue locutora de radio en Asturias durante más de 40 años. Sus padres se casaron en 1971, separándose en 1999 para seguir caminos separados. La reina Leticia cuando era periodista en TVE Aunque nació en la capital asturiana, cuando tenía 15 años tuvo que trasladarse a Madrid por motivos de trabajo de su padre, e inició sus estudios universitarios en la Universidad Complutense de Madrid, licenciándose en Ciencias de la Información. Antes de finalizar la carrera colaboró con medios como ABC, la Agencia FE o la Nueva España. Más tarde consiguió trabajar en CNN Más y en el año 2000 se incorporó a Televisión Española ocupándose de presentar informe semanal en verano y después de la segunda edición del telediario. En cuanto a su vida personal, antes de conocer al que ahora es el rey, se casó en 1998 con un profesor del instituto en el que ella había estudiado después de 10 años de noviazgo, y se divorciaron un año más tarde. La Casa de Su Majestad el Rey de España anunció el 1 de noviembre.